Siempre habrá una razón para entonar una canción Siempre habrá una melodía para expresar la poesía Esa que se lleva dentro el recordarte a mi amiga Con quien compartí tristezas y también alegrías Hoy brindo por todos los momentos felices Nos hicieron más fuertes esos días grises Brindo por las canciones que un día te hice Las risas y tristezas que compartimos tú y yo Nos olvida lo vivido, siempre se lleva prendido Prendido aquí en el alma y en el corazón Nos dibujan sentimientos que se llevan aquí dentro Porque son un regalo de Dios Hoy les doy por la amistad de tantos años atrás Hoy brindo por las dos deseándote lo mejor Salud, dinero y amor que más yo podría percibirte Si Dios me dio la dicha y el placer de conocerte Como dice aquel refrán, nadie es eterno en el mundo Pero eterno se ha de ser este cariño profundo Hoy le doy gracias a Dios por prestarme tu amistad Por mi parte esos momentos nunca se van a borrar Nunca se olvidará Hay regalos en la vida que nos marcan para siempre Hay personas que se alejan pero se quedan presentes Porque la vida es escuela y tarde o temprano se aprende Que sentimientos tan nobles No se deben tirar Hoy brindo por todos los momentos felices Nos hicieron más fuertes esos días grises Brindo por las canciones que un día te hice Las risas y tristezas que compartimos tú y yo Nos olvida lo vivido, siempre se lleva prendido Prendido aquí en el alma y en el corazón No se borran sentimientos que se llevan aquí dentro Porque son un regalo de Dios Hoy brindo por la amistad de tantos años atrás Hoy brindo por las dos deseándote lo mejor Salud, dinero y amor y que más yo podría ofrecerte Si Dios me dio la dicha y el placer de conocerte Como dice que el refrán nadie es eterno en el mundo Pero eterno se ha de ser este cariño profundo Hoy le doy gracias a Dios por prestarme tu amistad Por mi parte esos momentos nunca se van a borrar Nunca te olvidarás Que sentimientos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias por ver el video.